Ahí están vistiendo al chocolate. Va para la disco. Chocolate para Atlanta. Chocolateado. Muévele el rabito ahí a Ashley. El show de chocolate. El show de chocolate internacional. Ahí le están quitando la ropa a chocolate ahora. Están encuerando al pobre chocolate. Lo van a poner hace un strip. Chocolate. Emoción. Están encuerando al chocolate. Ya encueraron al chocolate. El chocolate llega lejos cuando se acuerda. No, el chocolate va a llegar ahorita lejos ahí en el internet. ¿Eh? ¿Ahorita o mañana? ¿Ahorita cuando? ¿Cuándo haya luz? Cuando haya luz para ponerlo ahí. Baila. Baila con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies. Por lo que no salga la mano de ti. Que no salga la mano. No, y él sale ahí agarrado de la mano saludándola. Dice, hola. Hola. Saludos perruno chihuahua. Un chihuahua dominicano. Dominicano chihuahua para todos los chihuahuas del mundo. Yo soy dominicano república. Un chihuahua. Un chihuahua dominicano. Un chihuahua moreno. Dominicano para el mundo. Yo voy a volver luego que cuando ve esa foto. Foto, el videíto va a ver ella ya. Sí. Ahí, de su chihuahua. De su chihuahua. ¿Qué me llama? Lamborazo. Lamborazo. Para ti. Y que Ashley. ¿Qué? Ah, sí. Chocolate está esperando a así. Chocolate está esperando.